Alcaragotó, yo no quiero gorro con este pancha Pongerte que yo tengo en mi espalda ¿Quién me quiere? ¡Venga, eh! Yo a nadie le he hecho mal Yo sé que mucho me quiere matar Por todo lo que me doy por semana Mejor la prenda de mí no vaya a chopear ¡Priayayay! Alcaragotó, yo no quiero gorro con este pancha Pongerte que yo tenga en mi espalda Si hoy me quieren becaer Yo no tengo hecho mal Yo sé que mucho me quiere matar Por todo lo que me doy por semana Mejor la prenda de mí no vaya a chopear Yo tengo todo, me encantó Anda, yo le voy para Yo no hay costo, me encantó Anda, yo le voy para Tengo cojones para regalar Y una tabla que me regalda Tengo cojones para regalar Y una tabla que me regalda Yo te quiero claro Yo quiero gorro con este chopear ¡Qué! Yo quiero gorro con este chopear No quiero gorro con este chopear Chopear, 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 chopear No quiero gorro con este chopear No quiero gorro con este chopear ¡Vamos! ¡Oye, Marujo! Oye, Marujo, 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 Marujo Yo voy con todo, me encantó Anda, yo le voy para Yo voy con todo, me encantó Anda, yo le voy para Tengo cojones para regalar Y una tabla que me regalda Tengo cojones para regalar Y una tabla que me regalda Yo te quiero claro No quiero gorro con este chopear No quiero que no cojens de chota No quiero que no cojens de chota ¡Oye, Perruco! ¡La puerta a mí! ¡Sí! ¡Era pechao! ¡Ayuda de todo el trastinero! ¡Suscríbete al canal!